Hace la música de Dick Tracy, yo todavía tenía ese Dick Tracy en cassette, ¿cómo? De la misma época, ya había también el... Imagínense, yo tengo un disco... Ah, pero si era para los niños ricos. Sí, claro, imagínense, yo tengo un disco acetato que los primeros que hicieron en colores de Garibaldi, ¿se acuerdan? Claro, sí. O sea, ahí fue una edición limitada, ahí lo tengo guardado. Yo también lo tengo y luego tengo el cassette. ¡El cassette! Y con la pluma lo regresé a guardar. Claro, claro, aparte el cassette de Garibaldi con la ventanita. Claro, antes de él. Pero bueno, fíjense que hablando del mismo, estamos muy en línea, pero bueno, vámonos ahorita con el caso. Seguimos con Paco Estal y esta bioserie que ha causado, pues el día le engordaron el caldo. Paola Durante reacciona a la supuesta relación que tuvo, nada más supuesta, porque yo respeto a Brenda, pues con Mario Besares, como lo mencionan en la serie, o supuestamente lo mencionan porque nada más vemos un besiux. Vamos a ver. No me esperaba una foto así, Mario y Paola Durante besándose, fue como de, ¿qué es esto? Yo no entiendo, o sea, hace 24 años fabricaron una historia. Después de 24 años quieren fabricar otra historia. O sea, no les bastó con todo el daño que nos hicieron, todo lo que sufrimos, todo lo que pasó a mi mamá, mi hija. Pues mira, lo están haciendo para vender, porque obviamente ellos saben que el documental estuvo muy bueno, que lo dijo todo, que claramente se ve como quién fue, ¿no? O sea, está súper bien específico todo. Y de repente que digan ahora que Mario era narcotraficante, que Mario también se metía y que yo fui la culpable y que Mario y yo nos besamos. Nunca hubo nada, nada entre Mario y yo. La verdad es que él fue como un papá para mí. Él y yo no nos llevábamos muy bien cuando estábamos en el programa, porque él como que me criticaba mucho. Y yo como mujer, yo no me quedo callada ante nada, porque ya también viví algo muy fuerte, ¿no? Que quisieron matar a mi hija para que yo no denunciara, o sea, siempre me quisieron callar, quisieron callar a mi mamá. Y creo que ya no es tiempo de que ni los hombres ni las mujeres nos quedemos calladas. Eso sí, a mí me encanta Belinda, soy su fan. Ella, ¿qué culpa tiene? Seguramente les pagaron muy bien, porque sé que va a ser algo muy sonado. Si él ya está muerto, ¿por qué siempre tienen que hablar de los muertos? Si fue lo que fue, ya, ¿no? Y pues ya le quedan hijos, le queda familia, le quedan fans, que la gente lo amaba. O sea, entonces sí se me hace muy injusto que hagan calumnias sobre Mario, sobre Paco, no sé si sobre Gil, ¿no? Porque realmente yo con él nunca tuve ninguna relación, y sobre mí. Mira, yo sí respeto a Paola, yo la he entrevistado varias veces, sí la pasó muy mal. Lo que dice, de alguna manera ya le ha costado trabajo rehacer su vida. Se cambió el color de pelo, ha hecho un 20 mil cosas. Se cambió la cara. Ya por pasar, claro, por pasar desapercibida. Y no es ahora, pero pues sí, si dejan entrever, lo dijo claramente. Yo nunca tuve que ver nada con Mario Besares, y que ahora construyan, ya tengo una hija que ya va a ser adolescente. Pues sí me afecta, pobre. No, su hija ya es más que adolescente. Sí, porque tiene derecho a quejarse. Desafortunadamente estaba en el lugar y en el momento no indicado. Y es algo que va a estar presentado toda su vida. O sea, no porque, y que me disculpe Mario Besares, Paola Durante y todos los que van a aparecer en la serie, pero no porque ellos vayan a volver a salir en una serie de ficción. La gente no queremos saber qué pasó en el asesinato más morboso y sin resolver en la historia del espectáculo de su país. El más histórico. Claro. O sea, es histórico. Y sigue estando ahí en el tintero sin resolver. Tienes razón. Y se seguirá hablando de ello hasta que no haya o claridad o pasen, no lo sé, 100 años que a lo mejor ya sé. Hubo otro asesinato en su momento que no nos tocó a nosotros, que dicen que fue caótico. Estaba yo, me estaban platicando Mara Patricia Castañeda, que la mando un beso. Un beso. Y el asesinato del pirulín. Correcto. Que lo asesinaron en su casa en la puerta y fue un escándalo, pero nunca del tamaño de Paco Stanley. Y mira que ya había, claro, medios de comunicación importantes, pero no había esa penetración. Y ojo, no estamos hablando de épocas de redes sociales. Imagínense lo que sería hoy la cobertura del asesinato de Paco Stanley. ¡Uy, no, hombre! Sería una... y quizá ahí sí pudiésemos habernos enterado de qué pasó realmente. De muchísimas cosas. Pues aquí mira, como bien dices, es un asesinato sin resolver y no se va a resolver. Yo creo que pasa la serie, pasa la euforia y no creo que ya se vuelva a tocar el tema. Y hay una cosa, Ivonne, si la policía no lo resolvió, ¿tú crees que una serie va a poder resolver un asesinato que siempre quedará en él? Ahora, durante 20 años no estuvo nada manoseado. Hay que recordar que por más que se especulaba, hablábamos, pero hasta el documental de Vixi, esta serie, en realidad no habíamos oído hablar del tema. Por eso les digo que no creo que nos vayamos a enterar de nada que no sepamos hasta ahora, o sea que por eso les digo, a mí no me interesa. Miren, lo más cercano a lo que ocurrió en ese momento y por qué, en la revista Proceso, cercano al asesinato. Y estuvo cercano. Estuvo muy así. Y ya dicen hombres, ¿por qué? Porque la procuraduría ya nunca dio seguimiento. Es más, el procurador de ese entonces, Samuel del Villar, pues ya está, no sé si en el reino de infierno o en el cielo. Y Samuel del Villar, vaya que fue controversial su proceso.